El evento realizado en la gran ciudad de New York resultó ser uno de los mejores del año como muchos ya lo esperábamos. Estuvo lleno de knockouts, sumisiones y nuevos campeones. Pero como era de esperarse las últimas tres estelares se llevaron el premio mayor pues de los tres campeones que defendían su título ninguno logró mantenerse. Rose Namajunas venció a Johanna por knockout técnico, esto nadie lo creyó pues nadie apostaba por Rose. TJ Dillashio muy técnico e inteligente venció por knockout a Cody Garbrandt terminando con las dudas de quién sería el mejor entre los dos. Y por último George St. Pierre tuvo un gran regreso triunfal al octágono sometiendo a Michael Bisping cerrando el evento con broche de oro. Muchos fanáticos preguntaban qué había pasado con el peleador mexicano Eric Pérez, pues por medio de un comunicado de prensa Combate Américas ha anunciado la firma del peleador de Guadalupe Nuevo León. Este probablemente sea el mejor contrato que ha hecho esta promotora que recién está creciendo. El contrato vincula al Goyito por los siguientes 18 meses por lo cual se intuye que UFC lo dejó ir. Se sabe que la situación actual del neoyorquino no es la mejor pues está en un gran altercado con la usada por un supuesto positivo en esteroides. Ya varios exponentes del deporte han hablado sobre el tema pero esta vez fue el mismo Jones quien decidió hablar a sus fanáticos diciendo lo siguiente. Si llegué a la cima una vez lo pudo hacer de nuevo. Creo que hay talentos dentro de mí que ni yo mismo he descubierto aún. No hay nada que ponga en mi mente que no pueda conseguir. Solo necesito la voluntad de ponerme a trabajar. ¿Quién está listo? ¿Tú aún confías en Jones? Déjalo abajo en los comentarios. Audi Atar es el manager más famoso hoy en día de las artes marciales mixtas. Atar maneja grandes nombres del deporte como son Chris Whiteman y Michael Bisping, pero la joya de su corona es el irlandés Conor McGregor. Esta semana Audi estuvo hablando en el podcast Believe You Me sobre el siguiente combate del Notorious, donde mencionó a otros de sus representados como el mayor candidato tratándose de Tony Ferguson. Esto declaró Atar. Si tienes clientes en la misma división y llegan a la cima se van a encontrar. Con Conor y Tony es inevitable. Tienes el campeón y al campeón interino del peso ligero. Esa es una pelea que naturalmente va a suceder. Esta semana se estrenó la película de Conor McGregor y claramente el irlandés tuvo que responder muchas dudas en las entrevistas. Pero la más importante que dijo fue que su siguiente paso sería en UFC defendiendo su título, con la condición de que él fuera parte de sus peleas con su compañía McGregor Promotions. Esto declaró el irlandés. Tengo a todos arañándome. Quieren llegar a mí desde múltiples deportes, múltiples organizaciones, múltiples de todo. Ha sido durante un largo largo tiempo. Para mí siempre es otro día de trabajo. Sé que hay muchos contendientes en UFC. También hay muchos contendientes boxeadores. Lo que sin duda me interesa es una pelea en UFC. Una defensa de mi título del peso ligero. Hay un peleador con el cinturón interino. Considero que eso será lo siguiente. Ya veremos cómo transcurren las negociaciones. En mi opinión, creo que todos queremos que esta pelea se concrete. ¿Tú qué opinas? Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. Y no olvides suscribirte al canal. Subimos videos cada semana. Sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos al MMA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!